¡Saludos a todos y bienvenidos al Estadio Metropolitano! Con cielo despejado en una ciudad de Madrid formidable, hoy partidazo. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Está por venir este encuentro de ida de la semifinal, es un duelo fantástico. El poderosísimo Real Madrid se estará cruzando ante el Paris Saint Germain. El único temor que tengo, Fernando, es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado. Intenso y con goles. Ahí la lleva Neymar. A ver quién se queda con la mocha ahora. ¡Ese es Leo Messi! A Neymar le ha llegado la pelota. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Para todo lo bueno que deje su equipo arriba, seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema. Cada vez que este jugador tiene la pelota, parece que el equipo fuera otro. Fijnaldum. ¡Mbappé! ¡Acá está Leo Messi! Y dice que oye... Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Mbappé! ¡Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo! ¡Val verde! ¡Ahí está Cruz! ¡Pase bastante peligroso! ¡Sí va a tener una para meter un centro! ¡Qué silba es esta, señor! ¡Este chico no lo querés descuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! ¡Vignaldum! ¡Y ahí va como el conejito! ¡Mira Sigue y Sigue no para! ¡Modrits! ¡Mueve la pelota con mucha tranquilidad! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Ahí está! ¡El primero de esta semifinal! ¡Vaya que queda partido! ¡Pero siempre bueno dar el primer paso! ¡Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la defensa! ¡Emició lo que mejor le convenía a él! ¡Y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza! ¡Que nada pudo interponerse entre la pelota y la red! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Con el 9, Joaquín Benzema! ¡Marquinhos! ¡Y Drisa Gueye! ¡Verrati! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Y Drisa Gana Gueye la tiene! ¡Pelota de Wijnaldum! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain! ¡Ese es Modrits! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡La podrá meter por ahí! ¡Lukita Modrits! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si lo aprovecha! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Y han conseguido alejar! ¡El peligro era buena! ¡Veamos qué hace! ¡Veamos qué hace! ¡Ahí tiene el Gunk la pelota! ¡La tiene Messi! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Benzema! Lo tiene Benzema Modric Benzema La bocha que vuelve La tiene Karim Ha llegado bien al juego del contrario En bote Giorgino Vignaldu Idris Serguille ¡Gol! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Y hasta el empate que buscaban! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco este El trabajo conjunto del equipo ha sido espectacular Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Hoy Messi jugando en uno de sus mejores días La está descociendo de verdad Bueno, lo justito Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó Que consiguió casi casi terminando el primer tiempo Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada Y comienza ya en la casa de la Champions El segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Desde ahí la quiere meter Pasa momentáneamente el peligro El balón al córner ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Qué lindo cuando ves la facilidad que tienen algunos jugadores Para tocar esa pelota de primera dentro del área Y a la izquierda del arquero Se ve en el tira de esquina el área Este es bueno, es buena Salvador entrada para quedarse con ella Ajraf Y Tricia Quelle Ojito, es Neymar quien la lleva Jorginho Vignaldu Gran trabajo defensivo Y con lo último evitado que se vaya Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso a su equipo junto a él Va atrás el cintri, es bueno Acá con el trabana Rechaz y sigue un juego ¡Gol! ¡Voy a Chample que le metió a la pelota! Disparando viendo la decisión de la jugada Lo contrario Pero John Hott Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota Pero tuvo la mala suerte de dar el rebote Y lo contrario lo aprovechamos El partido por ahora El partido por ahora 2 a 1 Por el 20 Por el 20 ¡Ministros! ¡Vamos! Sergio Ramos La tiene cada una calle En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ¡Va la oportunidad que tiene para mandar el centro! ¡Ahí está Messi! Se queda con el palón de nuevo en su propia área ¡Benzema! Se les acaba de escapar la pelota En la oficina de objetos perdidos Y les acaba de llegar ¡Una en su bandera! En 20 minutos se termina todo ¡Una en su bandera! ¡Finaldo! ¡Sergio Ramos! ¡Idriza gana! ¡Gallela tiene! Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Nada sería mejor que un contraataque En esta situación Se fue la arca La pelota Le quedó el arquero nomás ¡Qué buena moncha metiste! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Acá está el gol Marito Que tiene a este equipo en ventaja de nuevo Ya no nos sorprende Al primer toque Y donde él quería ponerlo ¡Cambiado en el Madrid! ¡Esto se anima! ¡Sale el partido! ¡Túnel 20! ¡Milidius! ¡Embra da en la cancha! ¡Con el 11! ¡Antu Asensio! ¡Corner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán Y si se lanzan a contraataque ¡Ajraf! Están perdiendo el partido No pierde la esperanza el Paris Saint Germain ¡Marco Berratti! ¡Gol! ¡Empata! ¡El fútbol es premio! Casi al final del partido Van empatado Mario Falta poco tiempo Y esto continúa el empate ¡Gol! 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 Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja ¡Leo Messi! Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, a pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Se levanta de su asiento la hinchada, porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Algunos llegaran a decir que el final del partido es lo que dice el árbitro. Empate que deja una eliminatoria totalmente abierta. Van a venir del Lufre, Mario, me parece, a pedir el partido de Messi para ponerlo en el museo hoy. ¡Gracias!